¡Hola a todos esos supervivientes! Como seguramente estés retomando el increíble The Last of Us Parte 1 y te haga ilusión hacerte con el platino, pues ya sabes que te va a tocar el pasar una buena temporada pateando cada rincón de los diferentes escenarios del juego. Porque efectivamente te adelanto en que tienes que hacerte con todos, pero en esta ocasión lo haríamos con sus 30 colgantes de los luciérnagas, donde ya deberías saber que algunos han cambiado incluso de posición. Mientras que otros, en cambio, no son tan brillantes como había sucedido con los originales, así que debes andarte con mucho ojo si es que no te los quieres perder. Pero no temas porque voy a enseñártelo todo y también sus localizaciones si aún permaneces en el... ¡JUGADORES! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y por favor, solo quiero aprobar mi examen si tan solo me dirás esa señal que... ¡Ah! ¡Ese es mi chico! ¡Yeah! Bueno, si aún la cosa no fue bien, puedes probar en suplicarles algo de ayuda. Bien, ten en cuenta que en la historia no tardarían en llegar los colgantes para recoger y los hallarás en los diferentes lugares. Pero el primero de todos te estaría esperando en el capítulo al otro lado del muro y mientras te vas abriendo paso con tu compañera Tess. Ya sabes que una vez hayas colocado la escalera y accedas a ese piso derrumbado, pasarías por una icónica mesa de billar llena de hierbas, pero lo que importaría sería el introducirnos en una puerta que tendrías de frente correspondiente a un dormitorio. Además, incluyéndose el logotipo de los luciérnagas, el cual quedaría en una mesilla. Luego, en el mismo capítulo, cuando hayas salido al patio, reconozco que este pudo ser el más difícil que hay en el juego porque, como decíamos a diferencia del original, este estaba emitiendo un brillo que le hacía muy reconocible. Pero aquí no te voy a negar en que tuve que mirar un par de veces para asegurarme que estaba en una de las ramas de ese mismo árbol, así que necesitarías disparar hasta que caiga y posteriormente recogerlo. Vale, estando en el cargamento junto a nuestro paquete, que se trataría de él, y pues inmediatamente después de las consecuciones en cinemáticas con Marlene y presentándonos a la niña, vas a ver cómo en mitad de ese estacionamiento habría varios cuerpos y en el fondo junto a estos habría una papelera para no tardar en hacerte con el siguiente. Ya en el centro de la ciudad, debes subir por la azotea de ese enorme edificio en mitad de la lluvia y este, por ejemplo, sí que le han cambiado la posición, ya que originalmente estaba ubicado en un árbol que quedaba cerca del final de la zona, pero aquí digamos que lo han retrasado y estaría fijado en un árbol antes de este, donde lógicamente sería necesario el que lo dispares, como habíamos hecho en el anterior caso, para que caiga, pero con la suerte de que este va a ser mucho más sencillo de identificarlo. Bien, durante la estancia en el museo, si recuerdas la zona donde estaba ese magnífico jarrón azul que posteriormente él y por accidente lo había tirado, pues entonces acto seguido debería subir por ese suelo derrumbado y ahora atento al dato porque tienes que ir al borde hacia la izquierda para que vayas pegando tu espalda a la pared y así deslizarte para recogerlo al final del pasillo en una mesilla. Por ejemplo, durante el ayuntamiento tendríamos hasta dos para recoger y recuerda que a pesar de contar con unas vistas increíbles en esta posición, no accedas por el momento al Capitolio porque tras esas columnas que se encuentran antes de la entrada estarían escondiendo por debajo otro colgante sumergido que mucha gente ha olvidado. Mientras que el siguiente, precisamente hablando de agua, cuando hayas escapado por lo que había sucedido entrarías en el metro y al encontrarte con un cadáver que mantendría una nota entonces tienes que tomar esto como referencia porque si te has tirado al agua desde aquí tendrías que hacerlo muy rápido porque Joel no aguantaría todo el tiempo. Así que no te queda otra que ir completamente recto superando esos largos pasillos hasta que puedas introducirte por una habitación que mantendría una estantería para hacerte con él. Aunque igualmente no temas si te quedas con aire porque se te guardaría aunque hayas muerto. Bueno, disfrutando de ese atardecer de la ciudad de Bill aunque veamos como realmente nuestro objetivo ha quedado de frente. Pues antes deberías hacer un par de cosas primero como por ejemplo el tomar esa caravana como punto de interés porque si lo has bordeado subiéndote a los coches para escalar y así subir hasta su techo obtendrías una gran recompensa como es un nuevo colgante para ti. Más adelante teniendo una situación más o menos similar a la anterior en la Casa Franca resulta que antes de entrar si eres pillo y tomas de referencia el lado derecho de la entrada donde encontrarías una ambulancia vas a ver como no muy lejos habría una farola con otro colgante esperando a que lo dispares aunque ten cuidado porque antes claro que serías atacado por una horda. Hasta que por fin ya iríamos de camino a los 10 primeros colgantes quedando escondido en el cementerio. Y sinceramente para que te quedes más tranquilo te recomiendo el que acabes con todos los corredores primero y subas hasta la cuesta para visitar el chalet que quedaría al norte de este vecindario. De hecho te va a tocar meterte en su interior para que explores este primer piso hasta que te dirijas al baño porque ahí es donde lo vas a encontrar. Para el undécimo reconozco que esto puede serte un poco lioso pero no olvides que deberías estar en el capítulo solo y olvidado para empezar. Entonces luego cuando vayas despejando la zona entre todas esas tiendas de campaña lo mejor es que vayas por el lateral donde quedarían esas escaleras que conectan al piso superior. Pero no te vengas todavía tan arriba porque nuestro coleccionable quedaría detrás de una mesa que hay tirada en el suelo. Ya una vez estés en el vestíbulo del hotel después de toda esa secuencia cuando fuiste defendido por él y ya hayas colocado la escalera para avanzar pues realmente cuando accedas no tardarías mucho en bajar un piso más abajo entre esos agujeros que hay en el suelo. Pero lo cierto es que al avanzar por ese largo pasillo y en la última cabina que habría dentro del baño estaría el objeto para recogerlo. Luego durante la visita al distrito financiero mientras vamos acompañados por nuestros medio amigos Henry y Sam tendríamos que escalar varias posiciones por uno de esos edificios mientras somos atacados pasando por una tabla de madera que conduciría al interior de un vestíbulo. Y es aquí donde nos esperaría un final similar al anterior porque justamente deberíamos rebuscar muy bien por los baños en concreto otra vez en la misma posición para recogerlo con un agujero incluido. Ya en la sección de las alcantarillas tendríamos un par para agarrar ya que si te detuviste en ese barco varado antes de introducirnos por el alcantarillado vas a apreciar como entre esas redes habría un agujero por el que puedes lanzarte y hazme caso en que no tardarías en hacerte con él. Mientras que el otro bajo el mismo capítulo cuando estemos en mitad de las alcantarillas debes ser muy avispado y además colarte por esa pequeña cascada de agua porque aunque no lo creas es posible trepar por esos peldaños y al final de ese pequeño pasillo puedes encontrarla a mano izquierda pegada a otra cascada cuando hayas pasado por delante de esas columnas. Ok, debo decirte que ya llevamos la mitad y para adentrarnos en el mismo capítulo cuando tus amigos estén esperando a que te las ingenies para abrir las compuertas que te conducirían a la salida vas a tener que lanzarte al agua para bucear y mirar hacia la izquierda de donde tú te habías tirado y así localizar una especie de estructura sumergida hasta que cerca no tardarías en localizar el colgante escondido. En los suburbios una vez más acompañados nuevamente si has recordado esa marca de los luciérnagas donde antes tuviste que activar una conversación opcional para conseguir un chiste de Ellie pues acto seguido deberías subirte en ese mismo saliente para escalar y posteriormente disparar a aquel árbol dándote como fruto un hermoso colgante para ti solo. Bueno, tampoco es que lo estemos haciendo tan mal pero poniéndonos ya en serio más adelante visitando la presa hidroeléctrica donde se resguardaría Tommy junto a su mujer si te has estado fijando en la sala de mando donde tienes un vistazo desde arriba pues ya que estás te va a tocar bajar donde estarían todos esos trabajadores activando los generadores. Pero más bien tu trabajo aquí sería el de atravesar la sala que hay al final del pasillo para ir directamente hasta una nueva sala y recoger entre esos motores algo que ansiabas encontrar. Seguramente a estas alturas en la casa del rancho hará que estés un poco decepcionado por el intento de escape de Ellie pero no tienes por qué alarmarte más cuando si al atravesar el primer piso por el comedor y girando a la derecha puedes hacerte con uno nuevo encima de una mesa por haber estado muy cerca de tu objetivo. El número 20 quedaría en la universidad durante el capítulo adelante Big Horn si en este caso mi consejo es que cuando hayas montado en Calus. Luego de haber activado esa conversación opcional tras ver el grafici de la pared debes seguir completamente recto atravesando ese arco hasta que luego te dirijas a la derecha aunque deberías realmente bajar de inmediato del caballo para así dispararlo entre las armas de ese árbol que también puede quedar algo camuflado pero para eso estaría este chivatazo. Aquí debo decirte que habría unos cuantos para recoger y para que no te pierdas toma de ejemplo la parte cuando tienes de frente la plaza con la estatua y ese edificio principal pero esto te va a dar igual porque tú tienes que bajarte para trepar por el lado derecho. Y así si es que no te has perdido llegar hasta una ventana rota que te va a llevar a una de las múltiples aulas aunque no te preocupes porque no tendrías que estudiar todavía. Más solo trata de dirigirte al escritorio que quedaría pegado a la ventana para que puedas llevarte otro nuevo colgante. Bueno, este de aquí es algo curioso porque cuando atravieses una zona de esporas más adelante que te serviría para llegar al otro lado de la plaza para que así puedas abrirle la puerta a Eli pues entonces para que le tengamos que dar algo de emoción vas a encontrarte bajo este lugar a muchos infectados con clickers y un hinchado incluido. Sin embargo, debo decirte que estás obligadísimo a derribar a ese hinchado porque se entiende que al derribarlo te lo darían automáticamente ya que se trata de un antiguo luciérnaga. Así que mi recomendación es que para que lo hagas mucho más fácil acabes antes con los clickers y quédate a solas con el hinchado. Y para derribarlo toma nota de obtener una buena ración de cócteles molotov más las trampas explosivas que son ideales para acabar con él y luego no te olvides de recogerlo. Está bien, el último de este lugar quedaría en el terreno que mantiene varias tiendas de campaña y además tendrías que bordearlas hasta posicionarte a la última de todas estas que te quedaría al frente porque al inspeccionar su mesa de trabajo te llevarías una grata sorpresa. Bien, una vez hayas accedido al edificio de ciencias en uno de esos laboratorios donde recogiste la grabadora de los científicos pues solamente tendrías que bordear el escritorio al completo y verás como en la zona donde están esos microscopios al lado de la nevera te estaría esperando tu nuevo colgante. Vale, aunque no te lo creas con Ellie también tienes que hacer exactamente el mismo trabajo aunque solo sea una pequeña parte dentro del juego. Pero resulta que en la cacería cuando David te ayudó a trepar estarías en la parte superior encima de unas plataformas. Igualmente tampoco te vayas a confiar porque vas a tener que derribar a un clicker con tu arco para quedarte algo más tranquila y si decides darte la vuelta verías una sala que escondría el objeto encima de unas cajas. El siguiente en el mismo capítulo es muy propenso a quedarse en el olvido porque como estás huyendo de los hombres de David entre esas cabañas pues precisamente lo que deberías hacer es atravesar una de ellas para dirigirte a la parte trasera aunque ahí te van a esperar nuevos enemigos. Pero si ves que tienes todavía tiempo debes dirigirte hacia la derecha porque en el interior de ese porche de la casa estaría justo en el banco. Vale, entonces retomando a Joel en la salida de la autopista vas a ver como más adelante caminarías por un puente que realmente está destruido y si te fijas en ese autobús escolar amarillo tómalo como referencia para bordearlo porque detrás de ese coche junto a unos pivotes puedes localizarlo aunque esté oculto. El próximo antes de entrar a la siguiente fase verás como atravesarías otra zona con miles de puestos y tiendas de lona de Fedra. Así que si has prestado atención en aquella que tiene unos postes de luz te tocaría dispararlo para hacerlo caer aunque también puedes hacerlo si lo prefieres lanzando ladrillos o botellas. Bien, ya en el túnel subterráneo aunque realmente es antes de habernos aventurado también verías otro autobús destrozado en mitad de la carretera. Pero si tú decides pasarlo por uno de los laterales no te va a ser complicado localizarlo para que te lo lleves. Por último ya en el hospital aunque estés en el interior ya sabes que estaría lleno de luciérnagas por lo que debes estar muy atento aunque realmente en esta zona quedaría fuera de peligro por el momento. La cuestión es que lleves contigo una daga o por lo menos lleves los materiales necesarios para que puedas fabricarla porque te adelanto que va a ser necesario forzar una de esas puertas porque en su interior debes hacerte con el último colgante además perfecto para matar dos pájaros de un tiro porque también supondría la última puerta para forzar. Y luego ya solo te quedaría girar hacia la derecha recogiendo tu premio como es el colgante que te faltaba para hacer los 30. Vale, esto es todo lo que tienes por aprender en el día de hoy. Nos vemos muy pronto con más contenido y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!